Se mete muy bien en la línea de... Ahí va, habilitado para definir. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. ¡Le pega a gol! ¡Increíble! Lo están ganando cerca del final. Llega este gol tarde, Mario. ¿Será con el que ganan? Es muy valioso, Fernando, y seguramente ya no veremos los penales. Se acerca zona de ataque. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. El árbitro dice final. ¡Suscríbete al canal!